Alberto Enrique Morales Castillo Bueno, la parte suya abriendo la prueba, ¿cómo fue? Creo que, bueno, yo como primer en la revista creo que tenía una de las más grandes responsabilidades de entregar al equipo entre las tres primeras posiciones y gracias a Dios se logró una prueba bastante dura ya que creo que habría de los mejores de los demás países pero gracias a Dios se logró lo que queríamos ¿Nombre completo también? Mauricio Basis ¿Usted era el Cuba del grupo? Sí, yo, pues la verdad que mi posición era bastante difícil pues porque debía sostener como el resultado que me entregara el primer en la revista entonces fue bastante difícil pero el esfuerzo de todo el equipo sirvió sirvió bastante para sostener el resultado que queríamos Julio Galofre ¿Y su relevo cómo estuvo? Bien, creo que la estrategia que planeamos no funcionó Mateo y yo que teníamos dos pruebas encima nos quedamos de último para tener un poco más de descanso y aportarle lo mejor posible al equipo ¿Y Mateo su nombre completo? Mateo Diangulo ¿Su remate sensacional? Sí, bueno, sabíamos que teniendo de a Julio y a mí de los últimos dos relevistas tirando la experiencia atrás íbamos a tener una ventaja también teníamos a los dos relevistas más frescos adelante entonces, nada, mis compañeros me dieron una buena posición y yo hice lo que tenía que hacer y bueno, pude coger a los argentinos y a los venezolanos los agarramos y ganamos la plata y yo hice lo que tenía que hacer